El recinto dedicado a Leonora Carrington tendrá su sede en el Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario. Este museo se encuentra dentro del Centro de las Artes San Luis Potosí Centenario, que seguramente muchos de ustedes conocen un espacio que fue una antigua meditenciaría, que es un edificio del fines del siglo XIX. Se le debía un museo a Leonora Carrington. Tiene tal fuerza su obra, tal pujanza, y es parte tan definitiva de la historia de la plástica nacional e internacional. El acervo del museo estará conformado por obra escultórica concebida por la artista en los últimos años de su vida, así como joyas, grabados, litografías y bocetos inéditos, cedidos en comodato por Pablo Guays. Yo hice una promesa a Leonora, le dije, mami, te voy a hacer un museo. Y ahora estamos a punto de abrir las puertas de ese museo. Es una cosa que para mí no podría tener más valor. Creo que es algo que sobrepasa San Luis Potosí, si me permiten decirlo en este recinto. Es algo que sin duda tiene un carácter nacional e internacional. El Museo Leonora Carrington ofrecerá residencias artísticas y contará con un centro internacional de estudio y difusión del surrealismo. El inmueble abrirá sus puertas el próximo 22 de marzo. Creemos que va a ser muy importante este museo en el sentido de colocar a San Luis Potosí como un punto muy importante del surrealismo a nivel mundial. Para México al Día, Rufino Enríquez González. ¡Vamos! ¡Gracias!